Bueno, me llamo Santiago Domínguez Guirado, hace tres años vi la película de René May, Más allá de la luz, he estado diez años con tratamientos de hepatitis C, me producieron varios cánceres, he tenido cáncer de colon, he tenido cáncer de hígado y el último era cáncer de pulmón. En el 2018 ya me dijeron que tenía 16 tumores en los pulmones y metástasis. Si no me cortaba los dos pulmones y me daba tratamiento de quimioterapia, pues aún así me quedarían tres meses de vida. Me puse en contacto con René May por mediación de Claudio, fui a Tarragona a verlo, me impuso las manos y automáticamente han pasado un año, más o menos, y estoy haciendo natación 30 largos a la piscina olímpica, estoy haciendo 50 minutos de aeróbico, estoy haciendo deporte, he bajado 22 kilos y cuando me quité el catéter por mi cuenta, porque decidí que ya no me daría quimioterapia, no había nada en los pulmones. Si queréis ver la operación, la última operación, mira la operación de tres tercios de hígado que me quitaron de cáncer de hígado. Y bueno, estoy desahuciado por los médicos, no tenía ninguna posibilidad de sanar y quiero decir mi testimonio para ayudar a que esto es verdad. Y bueno, de momento, el catéter que estaba aquí, miradlo, aquí tengo la raya del catéter, pues me lo quité y los mismos cirujanos vieron que no había nada en los pulmones. Pasaron cuatro meses, no hay metástasis, no hay nada, yo estoy haciendo deporte y lo único que he venido es porque mi madre venía y también porque me apetecía que me diera otra sanación, pero que sí, que eso es verdad y es así, es la verdad. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Guadalajara. ¿En España? Sí, en España. Bueno, muchísimas gracias. Tengo 49 años y ya he visto las dos películas, y la tuya también, la de la abogación. Bueno, gracias. Gracias a René May y a todos los que están implicados. Sí, gracias por su testimonio. Gracias.